Muy buenas, en este vídeo vamos a hablar sobre los superpoderes que tienen que tener los transportistas para su desempeño. Mi nombre es Francisco Paz, soy experto en formación y evaluación de conductores y conductoras en AT Academian Transportista. En nuestro canal, canal de los elegidos para mover el mundo, encontrarás guías, consejos, tutoriales e información actualizada de todo lo que acontece en el sector del transporte, la logística y la movilidad segura y sostenible. Comenzamos. Los conductores que se dedican al transporte de mercancía saben muy bien que su desempeño laboral va más allá que la simple conducción de su camión. Tienen que realizar gran variedad de tareas en su trabajo y resolver los imprevistos de la ruta y para eso tienen que emplear sus superpoderes y hacer las veces de abogado. Abogado. ¿Por qué? Porque tienen que conocer leyes, reglamentos, instrucciones circulares para poder realizar su trabajo sin recibir ninguna infracción, sanción por ello. Además, tienen que hacer las veces de administrativo. Tienen que llevar documentación adecuada. A veces tienen que participar en su elaboración y además saben cuál es la que tienen que llevar en cada momento. Tienen que ser mecánicos. ¿Por qué? Porque a veces tienen que resolver pequeñas averías para poder continuar su ruta, además de hacer los mantenimientos preventivos diarios que establece su jefe de tráfico o circulación. Otras veces tienen que hacer de bomberos. ¿Por qué? Porque, bueno, se puede prender fuego, ya sea la carga o la rueda, bastante habitual, ¿no? Cuando tenemos un problema relacionado con los frenos, los neumáticos, es normal que por calentamiento a veces lleguen incluso a arder y es de los incendios más difíciles de sofocar. Otras veces tienen que hacer de sanitario. Tienen que conocer las técnicas básicas de reanimación cardiopulmonar y nociones básicas de primeros auxilios. Hombre, ya le entiendo yo. Además, son aventureros porque tienen que superar adversidades de las rutas y contingencias inesperadas que solamente de su imaginación y su buen hacer son capaces de conseguir salir airosos de esas situaciones complicadas. Además, tienen que hacer de relaciones públicas ante los clientes, ante las autoridades. Además, tienen que hacer las veces de gestores ante transitarios o incluso las aduanas. Y tienen que hacer las veces de piloto porque tienen que saber conducir circunstancias muy adversas relacionadas con visibilidad, relacionadas con adherencia, relacionadas con lo voluminoso que es su vehículo y, pues a veces, el Tetris, ¿no? De poder meterse dentro de la corriente circulatoria o en calles que son muy estrechas y con maniobras muy complicadas. Tienen que ser muy diestros al volante. Otras veces tienen que hacer las veces de protección civil con su solidaridad en carretera ante usuarios, víctimas de siniestros o averías o emergencias. Otras veces tienen que ser conductores de equipos de manutención. Nos referimos a carretillas elevadoras, nos referimos a traspalés. A veces realizan labores propias de cargadores con la estiva y sujeción de la carga, incluso de Mossos de Almacén participando en la carga y descarga de sus camiones. Aunque estas tres últimas cosas parece que, con el último acuerdo que ha realizado el Ministerio de Transporte con las principales asociaciones del transporte y el Comité Nacional del Transporte, pues van a prohibir que por fin los conductores tengan que dedicarse a labores propias de carga y descarga y dejando para eso a los cargadores. Pero bueno, esto es un futuro que esperemos veamos muy pronto. Otras veces sus superpoderes están relacionados con hacer las labores de intérpretes porque tienen que conocer el algod del transporte en los países que recorren. El vocabulario que sin ellos no pueden salir a irosas propias de su desempeño. Otras veces tienen que hacer de filósofos porque tienen que soportar la violencia vial con un autocontrol constante para no caer en las provocaciones de otros conductores. Otras veces tienen que hacer de pastores. ¿Por qué? Porque tienen que procurar el bienestar animal de los transportes. Cuando realizan transporte a animales vivos y tienen que atender también en todo lo posible para hacer que su viaje no sea traumático. Bueno, pues todas las anteriores consideraciones o todos esos superpoderes que son necesarios para la conclusión solamente nos llevan a concluir que los transportistas son los elegidos para mover el mundo. Son de una pasta especial que les hace único y sin duda merecen un mayor y mejor reconocimiento del que reciben. A veces la sociedad olvida que nuestra forma de vida, el abastecimiento de nuestras ciudades, de nuestras empresas, de nuestros hospitales, de nuestro consumo vital o incluso el de nuestro ocio se encuentran al volante de nuestros transportistas. Pensemos en todo eso y cuando los veamos en carretera hagámosle su trabajo más fácil y más agradable. Si eres transportista, este vídeo está dedicado a ti porque reconocemos que eres el motor del mundo y si tú no te mueves el mundo se para. Y si quieres meterte a la profesión, pues también es una forma de decirte todas las cualidades que hacen falta y que hacen que esta profesión para el que está dentro, pues sea algo de lo que sentirse muy orgulloso como nosotros estamos de este desempeño. Bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy, pero recuerda, si te ha quedado cualquier duda o quieres hacernos cualquier consulta, puedes utilizar nuestro canal, el canal de los elegidos para mover el mundo. Si no lo has hecho, suscríbete. Es la mejor forma de estar actualizado de todo lo que acontece en el sector del transporte, la logística y la movilidad segura y responsable. Te esperamos. Buena ruta. Buena ruta.